Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Avanzamos las noticias de este 14 de mayo a través de este avance informativo. El alcalde lamenta la posición de Partido Popular y Vox en la negociación de Gibraltar. El alcalde vuelve a pedir a los promotores más viviendas asequibles en el municipio. Abierto el plazo para presentar dama a la Feria Real de San Roque 2024. Abierto el plazo para presentarse a dama infantil de la Feria Real 2024. Las obras de eliminación de los contenedores aterrados comenzarán el 22 de mayo. Mediación municipal para que Mercadona Sotogrande done productos al Banco de Alimentos. En junio, taller intensivo de iniciación a las sevillanas. Bibliotecas organizan los talleres para alumnado de primaria con los que evita rabietas y peleas. Presentación de la suerte de Bejer, de la periodista Begoña Curiel. Visita guiada de un grupo de la Escuela de Idiomas por el Casco Histórico de San Roque. Centenares de alumnos en las 24ª Jornadas Deportivas y Esierra Almenara. A mediados de junio, 8º Cross de las Cuestas San Roque 2024. Tres nuevas medallas para Rítmica San Roque. Aitana Domínguez logró dos medallas en el quinto trofeo Villa de los Barrios de Natación. Buena actuación de estas atletas sanroqueñas en el Campeonato de Andalucía Sub-14 Occidental. Y hasta aquí el avance informativo de hoy, martes. La información de este 14 de mayo al completo más tarde. ¡Gracias!